¡Eso sí, señor! Porque viene el encontronazo. Quedamos empatados en el Mimicanciones. Y vamos nuevamente... ¡Chilosos versus... ¡Picositas! María Fernanda es la presentación de la chipolita. Obviamente, como picosita que eres, claro. Tú ya eres un clásico, ya te has enfrentado varias veces, te conocen las reglas, pero Adrián no, mi compañera. Así que cuéntele. Adrián, recién saldito del hexatlón. Ahí te van las instrucciones. Va a sonar una pista, mi compañero, y yo los vamos a tomar de la mano. Vamos a decir... ¡Una, dos, tres! Ustedes identifican la canción, decimos... ¡Corre y cántala! Sí se la saben, corren por la bandera y cantan la canción. Si no te la sabes, el otro equipo puede robarte el punto. Y si no agarras la bandera, tampoco cuenta como punto. En el lapso de aquí a la bandera, como en la guerra y en el amor, compadre, aquí todo se vale. O sea, ha habido... Olvídate el hexatlón. Lo importante es que el contrincante no llegue a la bandera. ¿Estamos? Vamos a comenzar con los de casa para que vean los invitados, cómo se le encontró en Alzo. Y tenemos de este lado al llanero solitario de Chihuahua. Sí señor, Valderrama versus... ¿Cómo supieron que era yo, güey? ¿Cómo supieron que era yo? No, no sé, lo intuimos, fíjate. ¿Cómo supieron? La funda, la funda. Oye, yo tratando de pasar desapercibido Valderrama. ¿Para quién? Yo ya me lo eché la semana pasada. Contra ti, mamacita. ¿Otra vez? Usted. Oye, casi pierdo la rodilla izquierda el sábado pasado. Algo que decirle... Deja tú la rodilla, andas perdiendo otra cosa. La dignidad sí la perdí. Algo que decirle a la Garza, mi querido Valderrama. Nada que la semana pasada te me fuiste hoy. La revancha entonces. Tengo una minifalda y tacones y estoy en desventaja, pero voy a dar lo mejor de mí. ¡Eso! Tú la vas a hacer muy bien, Picosita. Tenemos Chihuahua versus Monterrey a la cuenta de... Déjame le pregunto toda mi buena vibra y energía. ¿Le vas a mandar buena vibra? Sí, así. ¿Algún ritual? ¡Kame, kame, ja! Órale. A la cuenta de... ¡Una, dos, tres! ¡Uy, esa no porque lloro! ¡Corre y cántala! Y allá van, van así pegaditos, abarraditos de la mano. Ahí van. Y le está diciendo cosas al oír. Le está diciendo cosas al oír, cosas al corazón. Sí, señor, como que se agarra. Ella la tiene, Picosita. Y la de verde no se deja. Sí. Y el señor de cuadros tampoco. Ahí van avanzando. Sí, señor, y como que se le quiere ir la garza. Al objetivo, querida. Y ahí va. Y mira, 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 dice que no puede. Dice que no puede. ¡Venga, venga! Sí, sí, sí puede. Y ahí le está respetando. Le respeta. Sí, le arranca la bandera y dice, toca yo. Y no vuelvas a hablar. Escuchando. Y te ha suplido. Y la verdad es que lo hace. Mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues que nada hay. Los chilosos, señor. Escuchando en el tiempo. Y que hambre, hambre, hambre. Escorri, canta la loca. Venga, gracias, muchas gracias. Ya sé, ya sé. Vamos a ver, vamos a ver la repetición. Mi querida garza, yo creo que fue muy caballeroso mi tocayo. Y ahí, ahí primero te pepenó. Me pepenó sabrosón, la verdad no estuvo mal. No, ¿verdad? Me respeto mucho a la Magda. No, pero ¿sabes qué me dijo? No me agarres, pero apretando los dientes. No me agarres, no me agarres. Las alas abiertas hasta ahora. Y ahí cuando te dejó suelta, ¿por qué no corriste? Porque tengo tacón del 15, compañero. Ahí está, pero lo voy a prestar. ¿Sabes qué fue lo que me salvó? ¿Qué es el antifaz? Me lo pepenó de aquí, ahí se le patinó el brazo. ¡Punto, uno cero a los chilosos! ¡Vamos ganando! Bien ganado. Sí, señor, bien, bien. Ahora vamos con los invitados. ¡No me agarres! Sí. Querida familia de corazón grupero, ¿qué les parecería un clásico hexaclonero? ¡Sí! Sí, tenemos famosos contra famosos. Tenemos a Adrián Cinto de Aguascalientes, en el... Versus Esmeralda de San Luis Pocoyez. Oye, Adrián, ¿tienes referencias de Esmeralda? Sí. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho de hexatlón de ella? Pues que muy buena atleta y... No, sí, sí. Pero de aquí, de corazón grupero, no, ¿verdad? Pues que es gallo aquí en este juego. Como dato, ¿tienes herencia? ¿Ya escribiste tu herencia o algo? Híjole, no. ¿No? ¿Tu testamento? No, no. Ya si no me la sé. Acá la neta es que estoy muy tranquila. He decidido jugar con tacón, también del 15, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Ok. Vámonos a la cuenta de... No le creí nada, Esmeralda, nada. ¡Una, dos, tres! Espérense. ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Buenaza! ¡Corre y cántala! ¡Vete, vámonos! ¡Va como que hasta cree! ¡No te déjese callar! ¡No te déjese callar! ¡Ahí van! ¡Sí, señor! Y como que va para allá y no lo deja. La Esmeralda no lo deja. Lo tiene pepenado en las manos. Aguas. ¡No lo va a tirar! Sí, están haciendo el martinete. Y con el martinete no se deja. Y ahora le da la vueltecita. Sí, ahí va. Y ahí como que le dobló la mano. Sí, señor. Y ahora lo cargó. Lo cargó. Lo cargó y lo mandó a... ¡Ay, que así se va! ¡Y que me le gana a Dios, sí, señor! Como dice Adrián. ¿Qué está pasando? Esmer, Esmeralda, vas, vas, vas. ¡Habiera sido antes! ¡Vá, súbeme! ¡Marchaste y cuando eras tan indispensable! ¡Esmeralda, vas! Venga, venga, venga. ¿Te lo sabes? Más o menos. ¿Saben qué? Los dos, retírense. ¡Tuviera sido antes! ¡Qué pendejo! ¡Muy bien! ¡Se sabe el coro, señores! ¡Qué bárbaro! ¡Excelente! ¡Muy bien! Vamos a hablar con nuestro caballo de Troya. Ven por acá, mi querida Esmeralda. Ahora te vimos muy decente, ¿por qué? ¡Tacón, amigo! ¡Soy en riesgo! No es en riesgo, ¿verdad? No quiero enseñar más. Ahí hacían como el que el martinete, como que sí, como que no. Y de repente lo cargaste. A ver qué tan pesado está. Y no, míralo. ¿Te quisiste hacer manita china? Lo quise aventar por allá. A mí me agarraba. El muchacho está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Tú, mi querido Adrián, ¿qué onda? ¿Está fuerte o no está fuerte nuestro gallo? Sí, la verdad superó la expectativa. Yo creí que no iba a poder, pero no hay género débil aquí. ¿Qué es más peligroso, Esmeralda o tirarse del avión? Yo creo que es mejor. Completamente de acuerdo. ¡Chilosos! ¡Dos a cero! ¡Sí, señor! Y vamos a ver si le damos una patisa. Tienes que salvar la dignidad. Se están poniendo su fe, la verdad, en alguien que... ¡Híjole! ¿Sabes qué, Fer? La verdad nos dejamos ganar, Esmeralda y yo, para que tú quedes bien. Porque así somos nosotras con los invitados. María Fernanda, tenemos un clásico Chivas y Atlas, ¿no? Más o menos. ¿A quién le vas? No, yo a Chivas. Yo, aunque gane, le voy a la Atlas. Y yo a las Chivas. ¡Tenemos clásico Tapatío, señores! ¡Cómo de que no! Desde Guadalajara, los dos, María Fernanda versus Alan. ¿Algo que decirle, Alan? ¡Híjole! Cuidado. A ver si nos sacamos las tortas ahogadas aquí en esta... ¡Ah, eso sí, sáquense! Eso, que queden las carnes bien sudadas. A la cuenta de... ¡Una, dos, tres! ¡Corre y cántala! Y ahí como que quiere. Y ahí María Fernanda se acerca. Va para allá. Y sí, señor. Y se irá o no se irá. Y ahí va. La de morado llegará de morada o llegará bien. El de azul como que nada se le pone al paso. Sí, señor. Y ahí como que María Fernanda quiere ir. Me está apretando, dice María Fernanda. ¡Oh, my God! Sí, señor. Y ahí como que se le va. Y se la lleva de espaldita. No se deja. Y ahora le mete la polca. Le agarra la polca y se la agarra en la cintura. Y no, no la suelta. Y ahí va para allá. Y eso. Y ahora la avienta y le da la vuelta. Y el Alan las va a dejar en cero. Sí, señor. Parece que las va a dejar en cero. Y ahí va para allá. Y María Fernanda trata de taparse con todo. Ya la mareó. Y casi agarra la bandera. ¡Agarra la bandera! ¡Sí, señor! Y dice... Nos entregamos, pero hasta ahí no más. Si no fueron muchas, solo fue con una. Si andaba borracho, era culpa tuya. Y al final de cuentas... ¿Cómo dicen? Una no es ninguna. ¡Ay, señorita! Arriba, Guadalajara. Arriba, las sueltas ahogadas. ¡Muy bien, muchachos! ¡Qué bárbaros! ¡Qué patitas! Estuvo bueno, estuvo bueno. ¡Qué patitas! ¡3 a 0! Vamos a ver ahí la repetición de María Fernanda. Cuéntame, ¿qué estabas haciendo ahí? Ahí me estaban haciendo borranchinas para que me mareara y no pudiera llegar a la bandera. Eso, ¿qué técnica estabas aplicando, mi Alan? Estábamos bailando el jarabe, el tapatío, así como allá en Guadalajara, pero ahí se me escapaba. Ahí casi se escapa y lo vuelvo a jalar. Y usted estaba más preocupado por las chamacas que por otra cosa. Se escapa, pero se escapa otra cosa, María Fernanda. ¡Qué bárbaro! Y de esa manera arrastra y se lleva la bandera. ¡3 a 0, papá! ¡3 a 0! ¡Muy bien! Tú muy bien, María Fernanda. Lo hiciste dignamente. Te entregaste más que a nosotras. Te entregaste. Y se veía muy bien a cuadro todo, ¿eh? Arrasamos. Sí, señor. ¿Algo que decir, mi garza? Nada, mira, está bien. De repente que ganen los chulositos, está bien. A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende, ¿sí o no, Adrián? ¡Ay, Dios buenos, Dios malos! Una de las picosas oficiales, sí, señor, porque ahí arriba en las alturas, como lo es, como una grande, ¡vamos con la chicuela!